La mirada ilumina Cuando la gente mira a la gente ¡Nos iluminamos todos! Gracias a ustedes por iluminar esta canción de Silena Familia Futuro, mi hija Olivia y Lucas Te miro, te respiro Te acerco mis manos Y te siento Te miro, te acerco mis manos Te miro, te acerco mis manos Y yo, siempre, mi conventura Siempre, la mentira Su alegría Siempre Y es por eso que a veces me gusta este grande A vivir tu vida de anónimas que estén Felices, cantando, formando La gente del cosmos Que llena los espacios Gente de observar Gente de observar El espacio del futuro Gente de observar La gente del espacio luminoso Gente de observar Que hace el espacio luminoso Buena nuestro cielo Que pusieron todas las emociones Gente de observar 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 Gente de observar